Música Víctor Baez, dirigente estatal del PRD, exigió emprender una investigación profunda sobre las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, al gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, por el posible desvío de 2.661 millones de pesos del ejercicio fiscal 2012. Siendo esto un ejemplo de negligencia en la gestión de los recursos federales etiquetados para el Estado. Por ello, ahora entendemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya designado un gabinete paralelo para que ejerute y administre los recursos federales para Michoacán. El líder precisó que el actual gobierno estatal recibe el triple de observaciones hechas por la Auditoría. La propia Auditoría destacó que la actual administración de Fausto Vallejo Figueroa implicó el número de observaciones hechas al último año del gobierno de Benítez Godoy, al pasar de 33 inconsistencias en el 2012 a 100 en el 2012. De 2011 al 2012. Es grave de la Auditoría, muestra fuertes inversiones en áreas que no representan beneficio para la población. Evidencia que el gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo ejerció 31.522 obras, 31.522 millones de pesos en obras que no beneficiaran a sectores de la población en condiciones de rezado social y pobreza extrema. Víctor Baez hizo un llamado al comisionado Alfredo Castillo para que sea él quien revise y exija una aclaración al gobierno de Vallejo Figueroa. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.